Hola a todos mis papi amigos, bienvenidos a su canal más interesante de YouTube. El día de hoy hablaremos de una actriz, la cual en el año 2014 decidiría cuál era su profesión ideal, por lo cual esta acabaría debutando dentro del mundo de esta industria. Ante ustedes, Holy Mac, una modelo, la cual aparecería ante las cámaras por primera vez a sus 21 años de edad, donde acá la modelo se acostumbraría rápidamente a este ambiente, de tal forma que ésta se acabaría volviendo muy famosa dentro de sus rodajes. Antes de comenzar, se explicarán las reglas para poder calificar estos videos. En primer lugar, se checará la historia que nos están contando. En segundo lugar, las diferentes poses que se verán. En tercer lugar, la importancia que tendrá la actriz. Y en cuarto lugar, la autenticidad que se verá en los videos. Una vez explicado esto, comencemos. Este top va a dar inicio con una historia algo extravagante, esto en razón de que la diversión de nuestra protagonista va a acabar mejorando unos niveles totalmente impensables. Y ya revisando este video, vamos a checar cómo Holy se va a estar distrayendo con un juguete, en el cual nuestra modelo va a estar muy contenta disfrutando este buen rato. Pero tanta va a ser la diversión que nuestra modelo va a estar adquiriendo en este momento es hasta el punto en el cual nuestra actriz va a querer llevar esa distracción hacia un grado más magnífico, por lo que nuestra actriz va a empezar a interactuar con ese peluche de una manera más formidable. Y gracias a todo el escándalo que está provocando nuestra modelo, esta no se va a acabar percatando. Como un sujeto fuera de su cuarto ya se está enterando que está siendo nuestra protagonista. Y a ese sujeto ya se le va a acabar ocurriendo un brillante plan. De tal modo que este individuo va a acabar esperando a que Holy se acabe durmiendo. Y una vez que nuestra actriz ya está descansando, ese sujeto se va a disfrazar del peluche de nuestra modelo. Y tal cual una vez nuestra modelo se acabe despertando y acabe cayendo en conciencia como este sujeto ya está disfrazado de su peluche, nuestra modelo ya va a saber cuáles son las intenciones de este sujeto. Así que nuestra modelo ya sin reflexionar lo tanto tiempo va a empezar a interactuar con su nuevo juguete, de una manera de la cual va a acabar mejorando por completo su pasatiempo. Vamos a pasar a una trama donde nuestra modelo, una vez que se acabe uniendo los momentos de la acción, todo el video va a acabar mejorando. Y ya gestionando este video nos vamos a fijar como Holy va a estar caminando por unos pasillos. Y nuestra modelo va a empezar a abrir una puerta donde está sin querer. Va a acabar atrapando a una pareja la cual presunciosamente quiere demostrarse todo su cariño. Y nuestra actriz de manera precavida va a empezar a espiar este suceso. Pero con lo que no contaba Holy es que la pareja va a acabar volteando a la entrada y la van a acabar atrapando. Esto originando que estos enamorados acaben ingresando a nuestra actriz hacia esa zona. Donde a que esta pareja le va a acabar implorando a Holy que no las acabe delatando. Y con este dojo perciba como no han convencido a nuestra modelo. Esto se les va a acabar ocurriendo una mejor idea para manipular a nuestra protagonista. Y de una manera muy oportuna esta pareja va a acabar uniendo a Holy hace esa diversión. Para que si nuestra actriz acabe guardando silencio de ese secreto de una manera muy óptima. Vamos a seguir con una historia donde nuestra protagonista ya nos va a estar reflejando como con su pura presencia. Esta puede llegar a mejorar cualquier tipo de espectáculo que estés viendo. Y ya supervisando este video vamos a anotar como un hombre va a estar viendo la televisión. Y este va a estar muy tranquilo viendo su programa de deportes. Pero con lo que este individuo no contaba es que su mañana va a acabar dando un giro totalmente inesperado. Esto en virtud de que nuestra modelo se va a acabar aproximando hacia él. Y nuestra modelo muy energética se va a intentar ganar la atención de este sujeto. Pero este hombre no va a dejar de visualizar fácilmente esa pantalla. Así que a Holy se le va a acabar ideando una nueva planificación. Donde acá nuestra modelo le va a empezar a brindar a ese sujeto un mejor panorama que en su programa. Y ese sujeto va a quedar totalmente encantado con nuestra modelo. Esto en consecuencia provocando que este hombre deje a un lado todo lo que estaba mirando. Y este tenga solo como objetivo cumplir todos los anhelos de nuestra protagonista. Vamos a continuar con una trama donde nuestra modelo. Cuando este ya tiene una persona a la vista no se va a acabar rindiendo hasta lograr sus ambiciones. Ustedes mismos pueden confirmarlo. Ya monitorando este video vamos a comprender como un hombre va a estar en la calle. Y este individuo de una manera muy calmada va a estar hablando por teléfono. Pero de un momento a otro van a empezar a interrumpir su conversación. Esto imprescindiblemente de que Holy ya le va a estar hablando a las espaldas de ese sujeto. Y gracias a lo bella que nuestra modelo ya se va a estar observando. Ese sujeto va a acabar finalizando su llamada. Para que así este hombre ya sin problemas se empiece a adelgazar con nuestra protagonista. Y Holy apresuradamente le va a dar a entender a ese sujeto como quiere divertirse en esa tarde. Y obviamente ese sujeto ya no le va a acabar rechazando su propuesta a nuestra modelo. Así que nuestra actriz va a empezar a guiar a ese sujeto directamente hacia su domicilio. Donde una vez que nuestra modelo ya esté dentro de su hogar y no encuentra más peligros a su alrededor. Esta va a querer conocer más a fondo este sujeto y así darnos todo lo mejor del video. Nos vamos a mover a una trama donde afortunadamente nuestra modelo. Y ahora vamos a observar muy activa desde el primer instante. Básicamente vamos a asimilar como Holy va a estar dentro de su habitación. Y nuestra actriz prontamente nos va a empezar a modelar. Y una vez que nuestra protagonista no se ha hipnotizado con todos sus movimientos. Nuestra modelo ya sin dejarnos nada más en la imaginación se viene a sentar a un sillón. Donde acá de la nada va a acabar apareciendo un hombre que lo va a quedar cautivado con las pintas de nuestra modelo. Y este individuo de una manera muy eficaz va a acabar mejorando la diversión de nuestra protagonista. Nos vamos a posicionar con una trama donde nuestra protagonista nos va a acabar evidenciando como esta puede llegar a ser la mejor visita que pudieras llegar a tener. Ya monitoreando este video vamos a captar como un hombre va a estar dentro de su casa. Y nos vamos a acabar notificando como van a empezar a tocar a su puerta. De tal modo que este hombre va a ir a abrir para ver de quien se trata. Y para su propia suerte vamos a entender como el otro lado está nuestra modelo. La cual por lo que se ve está haciendo unas encuestas a las personas. Y este sujeto de una manera muy caballerosa le va a acabar dando acceso a nuestra modelo a su vivienda. Donde más adelante nos van a acabar desplazando al escenario central. Donde ya consideraremos como Holly y este hombre van a estar sentados en un sofá. Donde en esta área nuestra actriz va a empezar a cuestionar a este sujeto. Pero acorde vayan transcurriendo las preguntas nuestra modelo ya no va a poder seguir ocultando sus ilusiones. Y después de un buen rato nuestra modelo ya no va a poder contenerse. Y esta ya sin ningún tipo de piedad se va a acabar lanzando a si es el sujeto y se dan nuestros momentos favoritos. Algo va a ser muy seguro. Y es que dentro de este video no van a acabar faltando las buenas vistas. Eso provechosamente de todos los personajes que miraremos por acá. Y examinando este video vamos a apreciar como nuestra modelo y dos amigas van a estar llegando a su residencia. Donde al parecer estas tres lindas señoritas han tenido un día muy agotador. Y esas tres damas se van a acabar encaminando hacia una cocina para sentarse en un comedor. Donde acá vamos a caer en cuenta como esas tres señoritas van a empezar a comer. Y una vez que Holly y sus compañeras ya se alimentaron bien. Esas tres van a acabar decidiendo ir a su cuarto a descansar. Por lo cual ya nos van a localizar en esa habitación donde ya veremos a estas tres lindas señoritas durmiendo. Y a pesar de este pacífico momento todo va a acabar cambiando por completo. Esto indispensablemente de que fuera de ese cuarto un hombre ya va a estar vigilando a estas tres damas. Y con ese sujeto se acabe asegurando que estas damas ya están plenamente soñando. Este hombre va a acabar aprovechando la situación del momento y va a acabar entrando a esa habitación. Donde este hombre de paso va a empezar a convivir con estas mujeres. Pero ese sujeto se va a acabar centrando específicamente en nuestra protagonista. De tal modo que con este individuo acabe llegando a Holly y le va a acabar concediendo el mejor despertar de toda su existencia. Vamos a avanzar con una historia donde nuestra modelo nos va a acabar manifestando como esta sabe gratificar muy bien a las personas que la acaban animando. El contexto de este video nos va a mostrar como vamos a estar dentro de una cocina. Donde aquí Holly se va a estar adentrando con una actitud muy deprimente. Pero el día de nuestra modelo va a acabar mejorando importantemente de que un hombre se va a acabar acercando así a ella. Y este individuo de una va a empezar a reconfortar a nuestra modelo para que no se sienta triste. Y una vez que Julia tenga nuevamente una sonrisa va a querer recompensar a ese sujeto. Así que nuestra modelo prontamente viene a estar en esa cocina a los momentos de la acción. Más tarde vamos a sintonizar como nos van a estar colocando en la zona donde lavan la ropa. Y aquí este individuo otra vez va a acabar encontrando a nuestra protagonista. Y primordialmente de la energética que nuestra modelo se encuentra en ese día. Va a querer seguir interactuando con este hombre de una manera muy maravillosa en esa área. Y el último escenario que nos van a estar atribuyendo va a ser la habitación de nuestra modelo. Donde en esta zona nuestra modelo ya no nos va a hacer esperar. Eso adecuadamente de que nuestra modelo ya se va a estar distrayendo con ese sujeto de una manera muy magnífica la cual no nos quedaremos perder. Vamos a posicionarnos con una historia donde nuestra protagonista desde el primer segundo que acabe apareciendo ya la veremos muy motivada. Y estudiando este video vamos a considerar como Holly va a estar dentro de su habitación. Donde acá nuestra modelo velozmente nos va a demostrar como está muy inquieta. Eso precisamente de que nuestra modelo va a empezar a brincar encima de su cama. Y una vez que nuestra modelo ya nos exhibió todas las fuerzas con las cuales cuenta en esa mañana. Nuestra actriz se va a dirigir hacia un sujeto al cual está desayunando. Y nuestra modelo ya con mucho valor le va a acabar alejando sus alimentos a este sujeto. Para que si nuestra actriz ya muy decidida se acabe subiendo a esa mesa. Y de esta forma Holly le empieza a denotar es un buen alimento más apetecible. Esto ya solo dándonos indicios de que este hombre en esa mañana se va a acabar alimentando de una manera muy extraordinaria. Después de ver tantos videos te estarás preguntando. ¿Qué historia se ubica aquí? ¿Y por qué? Pues te diré. Como tal este video se lleva a esta posición. Porque considero que esta historia va a ser simple. Donde ya veremos a nuestra modelo muy funcional en todas las zonas de la casa. Para que así cuando acabe encontrando a su pareja no nos acabe decepcionando. Y ya supervisando este video vamos a contemplar como nuestra modelo se va a estar arreglando. Y una vez que nuestra modelo ya contempló que se mira muy hermosa se va a empezar a poner muy dinámica. Esto inevitablemente de que Holly va a empezar a estirar en las diferentes áreas de ese domicilio. Y una vez que nuestra actriz ya nos presumió lo flexible que se puede llegar a poner. Un hombre a lo lejos se va a acabar informando de las cualidades con las cuales cuenta nuestra modelo. Y este con la brevedad se va a acabar acercando hacia nuestra protagonista con una sola misión. Y gracias a la otra vez a que nuestra actriz ya quedó con todo ese ejercicio que nos acaba de presumir. Algo va a acabar siendo muy seguro. Y es que Holly ya no le va a acabar contradiciendo nada a este sujeto. Para que seamos de un comienzo un nuevo tipo de actividad más fascinante. Una historia sencilla. La cual se va a ir desarrollando de una muy buena manera. Donde gracias a la entusiasmada que nuestra protagonista va a estar a cada minuto. Nuestra actriz a cada momento nos va a estar dando un paisaje muy fenomenal. Además de tener en cuenta de la gran química que van a tener estos personajes. Esto favoreciéndonos para observar todas las destrezas con las cuales cuenta nuestra modelo. Y así con total libertad nos acabe sorprendiendo con todas sus poses. Lo hace sin dudarlo. El puesto número 1. No te olvides de suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido. Además de compartirlo con la gente que creas que le puede interesar. Sin nada más que decir por el momento. Buenas noches. Que sus gansos descansen. No te olvides de suscribirte a mi canal.